Hola, mis píos y mis pías, ¿cómo están? El día de hoy, espero se encuentren muy bien. Hoy estoy haciéndoles una invitación a las 10 y 30 de la noche en el canal de YoStream. No en mi canal, sino en el canal de YoStream. Esta entrevista va a ser desde México y la idea es que ustedes entren y me pregunten todo lo que quieran que podamos conocernos más. Y también contarles cómo abrí mi canal de YouTube y cuál fue el motivo por el cual los abrí. Espero contar con su presencia. Muchísimas gracias y los espero 10 y 30 de la noche en el canal de YoStream. Besos y abrazos para todos. María Pía en casa.